uno pensaría que una persona con traje de buzo en el océano normalmente es un experto en todo lo que podría ser un ecosistema marino lamentablemente rara vez es así y son idiotas que simplemente estresan fauna silvestre como en este caso es el pepino de mar y ya sé me vas a llenar de comentarios de que se parece a lo que tienes entre tu entrepierna si eres hombre probablemente en los comentarios porque lo único que puede pensar tu cabeza es la forma fálica que tiene este pobre pepino de mar pero el punto no me voy a enfocar en eso no me voy a enfocar en tu mente primitiva que sólo piensa en sexo sino que me quiero enfocar en que este animal está llevando está siendo llevado a un estado de estrés porque no solamente está siendo sacado del agua sino que está siendo presionado y el sector por donde está saliendo el agua no es su boca o sea está saliendo el agua por donde no debe salir el agua así que si es un estrés enorme para este tipo de animales que están por si acaso varias especies de ellas en peligro de extinción no se olviden que estaré dando la charla de cómo lucen los extraterrestres el 26 de abril en ciudad de méxico a la 18 30 en el museo de historia y cultura natural y cultura ambiental las entradas adquieren por tiquespost.mx y gran parte de los ingresos son para la restauración del museo y no olviden que las personas que están poniendo también en los comentarios que entre la entre las piernas tienen un pepino de mar realmente no tienen nada ni siquiera el pepino sólo están compensando la necesidad de sentir que tienen algo grande cuando realmente tienen algo así que tienen algo así